La estrella de Cake Boss, Buddy Balastra, tuvo que ser operada de su mano derecha después de sufrir un accidente casero. Uno de los familiares de Buddy explicó cómo fue el accidente. Al parecer estaban jugando bolos cuando el colocador de bolos que tiene un mecanismo de jaula se quedó atorado. Buddy intentó soltar este mecanismo y fue una varilla de una pulgada y media la que se introdujo entre su dedo anular y su dedo medio. La estrella de Cake Boss ya fue dado de alta, sin embargo, necesitará rehabilitación en su mano derecha para volver a sus actividades. Normales. Dale like a este video para que Buddy se recupere. Nah, mentira, solamente quiero like, así que dale.